Una nueva hermosa iniciativa realizó la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Santa Cruz, esta vez llevando una grata sorpresa a un joven de 18 años en el sector de La Patagua, quien toda su vida ha estado postrado con patologías como síndrome de Wess, parálisis cerebral hepática, epilepsia secundaria, escoliosis, entre otras. Mirla Conejo, encargada de la Oficina de la Discapacidad a nivel comunal, escuchó de este caso por otras personas, donde no dudó en comentárselo al alcalde William Arevalo, el cual instruyó que se realizaran las coordinaciones con la familia y pudieran cumplir el anhelo de Matías Núñez. Es así que con una simple gestión, una querida rancherita llevó sus melodías al propio domicilio de Matías, el cual, por intermedio de gestos, manifestó toda su alegría. Solo Dios sabe que va llorando. Ruiz Zárate, mamá de Matías, agradeció esta iniciativa, lo cual con algo tan simple, pero muy significativa, permitió una pequeña alegría a este joven santacruzano. Sí, muy emocionada. Lo que pasa es que mi marido siempre le canta ranchera. Y le colocábamos música, pero nunca había venido alguien en vivo así a cantarle a Matías. Sí, yo nunca había pensado que Matías ya está tan contento al escuchar a cantar a la niña. Muy agradecida porque la verdad que primera vez que alguien se acerca, como le digo, a decirle algo al Matías, siempre emociona nosotros y nadie más. Nadie nos visita mucho para estos lados. Mirla Cornejo, por su parte, no dudó en cumplir este sueño, contando con todo el apoyo del alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal para concretar esta iniciativa. Mi objetivo de la alegría del Mati fue completamente, o sea, al mil por ciento aceptada. O sea, el Mati estaba muy feliz, muy emocionada, la mamá estaba muy contenta, muy feliz, porque nunca nadie se había preocupado de esta forma de traerle alegría y felicidad al Mati. O sea, como dijo la mamá, eran ellos solamente. Y ahora no, por ahora el municipio de Santa Cruz, junto al alcalde William Arevalo y el Honorable Consejo Municipal, más la Oficina de Discapacidad, estamos preocupados de darle un mejor bienestar y vivir cada día a estas personas. La Oficina de la Discapacidad continuará con este tipo de iniciativas, sumando a esto, la realización de talleres a personas con discapacidad para superar su autoestima, ferias artesanales exclusivas para personas en situación de discapacidad, además de las gestiones con privados que entregan ayuda en insumos y otros. William Arevalo, alcalde de la comuna, manifestó todo su compromiso en gestiones por cumplir sueños y ayudar en parte a la rehabilitación de muchos discapacitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!